Transcribete y activa notificaciones. Transcribete y activa notificaciones. ¿Por qué juego? Juego porque me gusta. Porque es mi estilo de vida. Porque es lo que decidí ser. Porque estar acá no es cuestión de suerte, sino el resultado de lo que dejé. El juego no es solo un juego. No es simplemente un buen o mal resultado. Porque no se trata de perder o ganar. Es crecer, es luchar, es levantarse. Una y mil veces. Porque siempre será difícil. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Es renunciar a los que están ahí y esforzarte cada día. Es pelear. Pelear por ganar tu lugar. Si lo quieres, ve y pelea, juega, enójate. Que te dé rabia no estar ahí donde tú quieres estar. Es desafiarse a uno mismo. Nadie te va a regalar nada. Levántate, juega, llora, pero vuelve a levantarte. Prométete a ti mismo ser quien realmente quieres ser. Es saber que este es tu momento, que es tu oportunidad. Es creer en tus sueños. Saber que tus compañeros estarán ahí. ¿Qué? ¿Por qué juego? Porque me maté para estar aquí. Porque sacrifiqué todo para llegar. Hoy juego porque me gané mi lugar en este final.